¡Tranquilízate, Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Tranquilo, Sony, no te quitaré el Call of Duty, ya deja los lloros. ¡No! ¡Claro que no! Señores, muy buenas a todos y bienvenidos otro día más al canal. Bienvenidos un día más a un nuevo videazo. Un videazo enfocado única y exclusivamente en juegos y en el servicio de suscripción de moda en Xbox Game Pass. Porque sí, hoy exclusivamente vamos a hablar de juegos, de anuncios de videojuegos, de diferentes rumores de anuncios de videojuegos. Y también tenemos, ni más ni menos, que hablar de posibles entradas que están en camino para Xbox Game Pass. Unas entradas que a más de unos va a explotar la cabeza. Chicos, la fecha clave van a ser los próximos días y de aquí a los Game Awards vamos a tener importantes anuncios de videojuegos. Así que, muy pero que muy atuentos porque vamos a hablar de todos estos anuncios. Hay cosas muy picantes que comentar. Así que, señores, acompañadme que comenzamos. Pero, antes, suscríbete. Te lo pide el tito Phil Spencer, por favor. ¿Quién si no? Phil Spencer, te pide que te suscribas. Suscríbete, por favor. Activa la campanita que tenemos que llegar a los 20k, señores. ¿Qué más queréis? En fin, señores, lo dicho. Suscribiros, campanita, like, comentarios. Y vamos que empezamos. Y, señores, como digo, vamos a empezar hablando de los Game Awards porque, obviamente, se van acercando las fechas. Queda aproximadamente una semana para el evento. Y, en este caso, antes de empezar a hablaros de las cosas que probablemente se anuncian en el evento, os tengo que recordar que el evento de los Game Awards va a ser retransmitido en directo en el canal de YouTube del Fake Insider. Y, sí, chicos, tendremos monopolio porque, a todas luces, nos va a acompañar el compañero Semonster. Así que, como digo, vamos a tener monopolio, mucha toxicidad y una retransmisión única en la que, obviamente, estáis todos más que invitados. Y, próximamente, os publicaré las fechas tanto en Twitter como en la pestaña Comunidad para que no os perdáis esta retransmisión en la que, seguro, lo pasaremos muy bien. Y, probablemente, puede que tengamos alguna sorpresa más allá del evento, aparte de disfrutar, por supuesto, de todas las sorpresas del evento. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de juegos que, probablemente, ya a todas luces, veamos en los Game Awards. Muchos os habréis topado en las últimas horas con una imagen filtrada. No sé si Aiden me la puede poner por aquí, pero, bueno, una imagen filtrada con los juegos, obviamente, os lo tengo que decir desde ya, esta imagen es falsa. Es totalmente falsa porque, obviamente, no hay opening night live ni nada así. Esto es los Game Awards, no hay opening ni closing los Game Awards. Y, bueno, teniendo en cuenta ya que esta imagen es falsa, aún teniendo en cuenta que algunos de los videojuegos aquí se van a ver en los Game Awards, vamos a hablar, ahora sí que sí, de los que sí van a estar en los Game Awards. Y, en primer lugar, obviamente, tenemos que dar una mención especial a los antítulos de Activision Blizzard, y, más específicamente, a Wumpa League y a Diablo 4. Por el lado de Activision tendremos este Wumpa League, este juego estilo Ninjala, este juego estilo Rumbleverse, este videojuego probablemente esté en los Game Awards, lo nuevo de Toys for Bob, una especie de eso, de un brawler, estilo, no sé, Bleeding Edge. Habéis podido ver gameplays, los más avispados en internet estaba. No sé si lo puede enchufar Aiden y si lo estará enchufando, no sé si nos tumbarán el vídeo, es por eso que no sé si estará puesto el gameplay o no. Pero, bueno, en principio, este Wumpa League lo veréis en los Game Awards presentándose. No conozco la fecha, la desconozco, pero parece que es un secreto a voces que este título va a estar en el evento de Geoff Keighley, en lo que puede ser la World Premiere, la presentación oficial, porque este juego realmente nunca ha tenido una presentación oficial hasta la fecha, ¿vale? Esto por el lado de Activision, ahora, por el lado de Blizzard. Seguimos con el mismo rumor, seguimos con la misma información, no nos bajamos del barco, y seguimos pensando, tras haber tenido acceso a estos documentos internos de Activision Blizzard que os comenté, allá por el mes de agosto en la pestañita Comunidad durante mis vacaciones en Portugal, Diablo 4 tendría presencia en los The Game Awards dándonos fecha, pues abriendo las pre-orders, también pues todas las ediciones especiales, típicas deluxe, premium, no sé qué nombre tendrán, pero bueno, todas las diferentes ediciones de Diablo, reservas, fecha, todo eso lo deberíamos conocer en los The Game Awards porque estaba en los planes de Activision Blizzard allá por agosto cuando os lo comenté, ¿vale? Así que, en principio, Activision y Blizzard presentarían estas cosas, obviamente, y no hay que ser un lince para esperar que no vamos a tener ningún anuncio relacionado entre Xbox y Activision, porque obviamente la compra no está cerrada, pero estos serían los dos anuncios de las dos compañías, y obviamente estos dos juegos serían multiplataforma, y Wumpa League se habla de que probablemente sea free to play, aunque actualmente de decir que no puedo poner la mano en el fuego porque Wumpa League sea free to play, ¿vale? Yo he escuchado en múltiples ocasiones y creo que sí va a ser free to play, pero no estoy 100% seguro, ¿vale? Entonces, esto sería Activision, Blizzard, pero por supuesto esto no queda aquí. Ahora, señores, hay que hablar de Bethesda y de una sorpresita de la cual nadie la ha percibido, y yo creo que vale la pena mencionarla ahora en el vídeo anterior, explicamos específicamente lo que había hablado Todd Howard de The Elder Scrolls 6, lo que había hablado de Indiana Jones, lo que había hablado de Starfield, pero ahora, chicos, hay una cosita que se nos ha quedado en el tintero y la quería aprovechar, porque tal vez podríamos tener un anuncio pronto, y en este caso es que Todd Howard habló sobre los dispositivos móviles, y ha dicho textualmente que han hecho algunas cosas para dispositivos móviles, y que están desde Bethesda trabajando en un nuevo juego para móviles, y que no han anunciado aún. Textualmente dijo que está enamorado de ese tit. Por supuesto, no ha revelado nada más respecto a género, fecha de lanzamiento, etc., etc., pero aludió un poco al tema de que sería una experiencia más profunda, en lugar de un juego típico juego móvil destinado a jugarse en ráfagas cortas, como lo que yo suelo jugar en móviles. Yo antes jugaba Legends of Runeterra, ahora juego a Marvel Snap, y básicamente son juegos de cartas para jugar en partidas cortas, rápidas, tal y cual como si jugaseis Clash Royale, Brawl Stars, lo que sea. En este caso, este juego móvil, del que aún no tenemos género ni fecha, sería, como digo, una experiencia más profunda, ¿vale? Esta es la idea de Todd Howard. De hecho, dice textualmente, hemos descubierto que con nuestros juegos, particularmente Fallout Shelter, la gente se sienta ahí durante una hora o dos y simplemente se sientan allí a jugar. Un gran número de personas lo jugarán durante muchas horas al día. ¿Puede ser esto un anuncio de Bethesda para los Game Awards? Por supuesto, es complicado, pero no hay que descartar nada, ni mucho menos. De hecho, ya sabemos la importancia que tienen los juegos móviles dentro de la industria, y en este caso me parece bastante ilusionante que están haciendo un juego móvil, no lo conocemos, pero si Todd Howard está enamorado de él, yo obviamente también tengo que estar enamorado de lo que esté preparando Bethesda para móvil, ¿vale? Puede ser, por supuesto, que estuviese hablando del proyecto de Zenimax Online, me refiero. Puede ser que no esté hablando específicamente del proyecto de Bethesda Game Studios, sino de un proyecto de Zenimax Online, porque sabemos que Zenimax Online podría estar trabajando en un proyecto móvil, además de ese gran AAA que están desarrollando, dirigidos por el director creativo Ben Jones, pero es interesante saber que Bethesda tiene proyectos para diversificar un poco el negocio, experiencias para todo tipo, y ojalá nos preparen algo a la altura de las circunstancias con este nuevo juego, que tal vez, y solo tal vez, y muy muy tal vez, pueda ser presentado en los The Game Awards con Geoff Keighley la próxima semana. Ahora, señores, nos vamos a ir a Japón, porque obviamente los juegos japoneses también van a tener una presencia especial en estos The Game Awards, porque, en primer lugar, podemos confirmar incluso, a través de esta imagen que se ha posteado en las redes sociales, que Tekken 8, el juego de peleas que, si mal no recuerdo, fue presentado con un teaser por primera vez en el Tokyo Game Show, o previo al Tokyo Game Show, el State of Play este que hubo, parece que Tekken 8 va a estar en el livestream de los Game Awards, como podéis ver en este contenido promocional. Ya sabéis que Tekken 8 es un juego muy esperado, la comunidad de Fighting Games está esperando su nuevo Street Fighter, su nuevo Tekken, y hay mucho hype puesto en este tipo de videojuegos, así que Tekken 8, en principio, estaría en los Game Awards, o vamos, este lo podemos confirmar por el simple hecho de que ya hay material promocional específicamente preparado para el evento y para el videojuego Tekken 8, ¿vale? Puede que este no sea el único juego de peleas, porque hay ciertas insinuaciones de que Street Fighter 6 también tendría presencia en este videojuego, muchos esperáis fecha para Street Fighter 6, si recordáis en este canal, yo os mencioné, que se debería esperar una ventana de lanzamiento entre el mes de mayo, mes de septiembre, mes de mayo, mes de agosto, serían las fechas en las que tendríamos Street Fighter 6, así que, quién sabe, parece que hay bastantes indicios que nos podrían indicar a ello que Street Fighter 6 podría tener fecha en estos de Game Awards. Respecto a contenido, que en este caso actualmente es exclusivo de PlayStation, también vale la pena confirmar que Final Fantasy 16 va a estar en este evento y probablemente también tenga una fecha de lanzamiento, probablemente tengamos gameplay y fecha de lanzamiento, y es que precisamente está ya confirmado en el evento la presencia de Naoki Yoshida, que es el productor principal de este Final Fantasy 16, va a tener una presentación especial en el evento de los de Game Awards, así que en principio Final Fantasy 16 desde Japón también tendría presencia en este evento, ¿vale? ¿Qué más tendríamos así interesante que ver en los Game Awards en principio? De lo que ya podríamos confirmar o prácticamente dar por hecho, nos iríamos ya obviamente a los estudios de Warner Bros. Games, y es que parece casi un hecho que Swaizade Squad, el escuadrón suicida, probablemente tenga una presencia similar a la de Diablo 4, porque tras el evento de los de Game Awards, tras haber visto el evento, probablemente salgamos de ese evento conociendo la fecha de lanzamiento del escuadrón suicida, el nuevo juego de, en este caso, Rocksteady, con fecha de lanzamiento, con preórdenes abiertas, y con también las diferentes ediciones que se van a mostrar del videojuego, ¿vale? Así que, Swaizade Squad, escuadrón suicida, lo nuevo de Rocksteady, también deberíamos esperarlo en el evento. Seguimos con los Game Awards, y es que el primer anuncio relativamente relacionado a Xbox lo podríamos haber tenido ya filtrado, y es que según se comenta a través de una filtración, una filtración que he podido ver ya que me la han enviado por Discord, y básicamente, hay que ser sincero, esta gente me manda esta filtración porque es de un juego ya conocido y no es de un juego nuevo. En este caso estaríamos hablando del anuncio del día, que ha sido Monster Hunter Rise. Como sabéis, este juego de Monster Hunter, el cual ha tenido actualmente aparición solo en PC y en Nintendo Switch, y que ha sido un exitazo para Capcom, yo personalmente no soy muy fan de la saga Monster Hunter, pero entiendo la importancia que tiene y lo que mueve, pues en este caso hay que confirmar el gran acuerdo que se ha llevado, en este caso Microsoft se lleva el gato al agua en el tema de la suscripción, porque este Monster Hunter Rise va a llegar a Xbox, así es, va a llegar a Xbox y por si no fuera suficiente, llegará día 1 a Game Pass. Muchos me atacáis, muchos me decís, no Álvaro, si ha salido ya, ¿cómo va a ser día 1 a Game Pass? Si es día 1, en el momento en el que juego se estrena en Xbox, y su estreno en Xbox llega de la mano de, bien, el servicio de suscripción Xbox Game Pass, en este caso Monster Hunter Rise tendrá un port 4K 60 frames por segundo para Xbox, saldrá tanto en Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, y probablemente también, bueno, probablemente no, confirmado ya, PlayStation 5 y PlayStation 4, además de por supuesto PC, porque sí, ya estaba disponible en PC, pero ahora va a estar disponible en Game Pass de PC, como os digo, en el año 2023, y hay una fecha exacta, el día 20 de enero de 2023, y en este caso conocéis que el juego tiene una expansión, llamada creo que Monster Hunter Rise Sunbreak, esa expansión también llegará a estas consolas, creo que en este caso exenta de llegada a Game Pass, a lo largo de la primavera del 2023, la expansión Monster Hunter Rise Sunbreak estará disponible para jugar de contenido adicional en vuestro Monster Hunter Rise, ¿vale? Como tal, esta es la sexta entrega principal después del Monster Hunter World, se verá todo esto en los The Game Awards, el juego se ve bastante mejor, probablemente el anuncio se dé, como os he dicho, en los The Game Awards, y por otro lado también hay que decir que, bueno, ya os digo, este juego es muy exitoso, teniendo en cuenta que el juego ha vendido más de 11 millones de copias, y su DLC ha tenido más de 4 millones de ventas también, o sea que realmente, teniendo en cuenta ahora que va a salir en consolas, Xbox, en PlayStation y demás, creo que este juego va a ser uno de los más vendidos de la historia de toda la editora japonesa Capcom, ¿vale? Así que si os gusta Monster Hunter, si no habéis tenido la posibilidad de jugar a este Monster Hunter Rise, no sois una de esas 11 millones de personas que lo ha comprado, lo tendréis disponible en Xbox, y en el servicio de suscripción Xbox y PC Game Pass, el día 20, repito, 20 de enero de 2023, con un anuncio en los The Game Awards de Jeff Kigley. Así que realmente con la llegada de este Monster Hunter Rise, se confirma una vez más la apuesta de Xbox por el mercado japonés dentro de su servicio Xbox Game Pass, y sobre todo de un inicio de 2023 que va a ser muy, muy potente en el servicio Xbox Game Pass, y es que aparte de las llegadas de títulos japoneses, como os he explicado, The Guilty Gear Strive, The Guilty Gear Strive, que siempre digo Destiny Fallen Dynasty, que llegará el 1 de marzo de 2023. También deberían llegar los dos personas, el Persona 4 Golden y el Persona 3 Portable. Creo que también debería llegar en el mes de febrero, si mal no recuerdo, día 1 en impas, en este caso no japonés, pero sí del mercado asiat, el famoso Lice of Pi, este Vlogborn, esta suerte de Vlogborn, de un estudio coreano, que fue una de las sensaciones de la pasada Gamescom, este videojuego. Como os digo, creo que llega en febrero del año 2023, si mal no recuerdo, también día 1 en impas, así que bastante interesante este título. Tenemos más para Game Pass día 1, porque Atomic Heart también debería lanzarse en febrero del año 2023 y por supuesto hay que esperar algún título, tal vez First Party como este Redfall que os comenté, que debería esperarse su lanzamiento en torno al mes de febrero o marzo con un posible anuncio de un Early Access, ¿vale? Así que Game Pass, creedme que a partir del mes de enero o febrero va a ser una completa barbaridad, porque ya os digo, hay muchísimos anuncios, muchísimos juegos de estreno día 1, va a ser una completa barbaridad, lo que nos está esperando. O sea, es una locura, añades el Monster Hunter, que es otro chorrazo de horas. Y en fin, chicos, en general Game Pass está muy, muy potente de cara al año 2023. Potentísimo, o sea, una completa barbaridad. Y este Monster Hunter, que se estrena también, le da un toque muy interesante, y sobre todo una vez más, estímulos, pumps al mercado japonés, que es algo en lo que Xbox está poniendo mucho esfuerzo, siempre muy interesante de remarcar. De todos modos, no sé si será en lo Game Awards, yo creo que será mañana, o en la próxima jornada de Game Pass, al fin y al cabo, vamos a tener un anuncio occidental, muy occidental para Game Pass, muy western, y en este caso parece que el elegido va a ser, con este famoso acertijo, que está haciendo la cuenta de Xbox Game Pass, parece que vamos a tener, el Lego Star Wars Skywalker Saga, un juego que está considerado, de los 10 mejores, lanzados en el año 2023, 2022, perdón, con el 2023, ya se me va un poco la cabeza, pero este Lego Star Wars Skywalker Saga, ya sabéis que la cuenta de Xbox Game Pass, habitualmente le gusta juguetear en el Twitter y demás, pues bueno, en este caso el jugueteo, este juego de palabras, este tal, parece que el elegido va a ser, Lego Star Wars, y la verdad es que, es un juego de entidad, para toda la familia además, que se puede jugar, ya sabéis que siempre hemos dicho, que el contenido es, el contenido para niños, para toda la familia, es muy importante, para el éxito que pueda tener Game Pass, y la llegada de este Lego Star Wars Skywalker Saga, que yo personalmente, lo compré día uno, y lo disfruté muchísimo, lo recomiendo a todos por cierto, aunque a mí me mareaba, no me preguntéis por qué, pero era un juego que me generaba bastante mareo, hay juegos que por su cámara, me generan mareo, como me pasó con, creo recordar con Grifold, tampoco lo podía jugar por el mareo, pero bueno, en general es un juego muy disfrutable, y como digo, para jugar en familia, para disfrutar, para recordar, con el toque este, de los juegos de Lego, todas las películas de Star Wars, no sé, personalmente es un juego muy interesante, y creo que le añade un valor, muy importante al catálogo de Game Pass, la llegada de Lego Star Wars, lo dicho, lo pueden anunciar este jueves, lo pueden anunciar el próximo martes, yo creo que será mañana mismo, el jueves, o hoy mismo, no sé cuándo estáis viendo el vídeo, pero Lego Star Wars, es que Walker Saga, también parece que va a aterrizar, en Xbox Game Pass, muy, pero que muy pronto, junto con todos estos juegos, que os he mencionado antes, el 2023 en Xbox Game Pass, si ya tenéis el backlog lleno, como lo tengo yo, el 2023 lo vais a flipar, así que muy, muy atentos, a los anuncios de Game Pass, en los próximos días, porque Star Wars parece, que va a tener presencia, o más presencia, en el servicio, y obviamente chicos, quedan mucho más anuncios, para los Game Awards, y para Game Pass, obviamente, no tenemos todavía claro, que podemos esperar, ya sabéis que se ha llegado a especular, hasta con Everworld, o con Fable, existen muchas opciones, y creo que el abanico, todavía está abierto, mojar la apuesta, a mojarnos, con Redfall, con Starfield, con Hellblade 2, es muy complicado todavía, creo que realmente, sería irresponsable, por mi parte, daros una predicción clara, de estos títulos, lo que está claro, y lo que veo casi seguro, es que Xbox, va a tener presencia, en este evento, me sorprendería muchísimo, que Xbox no presentase nada, sería sorprendente, a la par que es decepcionante, no creo una vez más, que el tema de los reguladores, sea el condicionante, para que Xbox, traiga o no, algún gran anuncio, a estos de Game Awards, pero habrá que estar atentos, porque ya sabéis, al fin y al cabo, las mayores, o de las mayores sorpresas de Xbox, precisamente, se han dado en el escenario, de este Microsoft Theater, durante la gala de los Game Awards, en el mes de diciembre, así que, sin duda, seguiremos todo de cerca, realmente, ya os digo, estoy escuchando tantas informaciones, contradictorias, unas con otras, que creo que sería bastante irresponsable, mojarme, en específico, con algún título, con trailers, con fechas, estoy, ya os digo, como os digo, escuchando muchísimas cosas, y para bien o para mal, todavía tenemos que cotejar, y estrechar el cerco, ¿vale? Pero lo que estoy seguro, es que, por lo que estoy escuchando, hay juegos de los que todavía no puedo hablar, pero vamos a ver muchas, muchas cosas, en este evento, yo os he dicho más o menos, de lo que se puede hablar, de lo que ya está confirmado, o cuasi confirmado, del resto tocará esperar, pero como os digo, pasaremos un gran momento, viendo este evento, estaremos todos juntos, con Simmons, compañía, con todos en el canal de YouTube, viendo los The Game Awards, ¿vale? Así que os esperamos a todos, y por supuesto, siempre la campanita, y estar atentos, porque todo lo que os he comentado aquí, son muchos juegos, pero no son los únicos, que vamos a ver, y por supuesto, Xbox también, tanto para su servicio, como para sus lanzamientos propios, seguramente nos traiga más sorpresas, en este evento, así que atentos todos, ¿vale? Campanita, suscribiros, comentarios, like, gracias a todos por el apoyo, os quiero un montón, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.